Estoy muy feliz porque vamos a cantar juntos ahorita una canción con mis amigos de La Adictiva Con una de las mejores voces para mí de la región mexicana Y aquí está el buen Jerry también, que también canta muy muy fregón Así es que esperemos que les guste mucho, se llama La Mejor Solución Una canción de mi inspiración junto con mi compadre Gutiomari Cabrera Ánimo, dice Una nueva idea es donde no estás De solicitarte que vuelvas conmigo Y es que eres experta en eso de ignorarme Si quieres te aplaudo por haberme ido El problema es mío porque lo di todo Me quédame claro que en tu vida es oro No hay mucho que hacer en esta situación La mejor solución Será sacarte de mi historia Que al cabo tengo mi mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón No te gustas así de sensible No te darán un premio por herirme Ni mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Quién es su corazón leyendo La mejor solución Será sacarte de mi historia Que al cabo tengo mi mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón No te gustas así de sensible No te darán un premio por herirme Ni mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Quién es su corazón leyendo Dime por qué razón Dime por qué razón Qué razón corazón De hielo ¡Gracias!